Muchachos, recuerden que es importante dejar su like, comentar y compartir el video. Sin nada más que decir, los dejo con este video. Ahora al menos sale para comer, claro. Tenemos gente acá a la izquierda. Se metió creo, eh. O no es enemigo, si ves. ¿Tienes ahí, perro? ¿En serio me robó la kill? Qué sobrete, amigo. Tiene otro, tiene otro. Te curo, perrito. Uy, me quería robar esa kill, ¿ah? Para la gente que me haya preguntado por el bypass, muchachos. No puedo decirlo por acá, pero se los puedo decir por interno o por Instagram. Yo prendo todos los días a partir de las 7 de la noche o 6 de la noche por YouTube. Y estoy por ahí activo. Videos a las 2 o 3 de la tarde y a las 7 por ahí. Uy, vine por acá creo. Llegamos a la acción, compa. ¡Papare! ¡Asesinato doble! ¡No se puede nunca! ¡No! ¡No! ¡Joder, uno arriba, arriba! ¡No! ¡No arriba, amigo! ¡No! ¡No se me jodan! 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 ¡Oh, escuché otra cae, eh! ¡No se me jodan! Era para darle con otra arma, gente. ¡No se me jodan! ¡No se me jodan! ¡No se me jodan! La bazooka ya no sirve mucho, muchachos. Pero como para joderlos también. ¿Por qué digo que ya no sirve mucho? Porque... Dispara lento. ¡Mira! Le voy a caer por arriba, muchachos. Sí me hace enojo, me causa, ¿no? Porque no lo curan. Lo tengo ahí al men, ¿eh? ¡Pero dispárale, pues, hijo! ¡Al frente estás! Creo que no sabe que estoy acá, ¿eh? No me quedó aquí, no me quedé aquí. ¡No se me muera en el juego! ¡Qué les muera! ASESINATO CUADRUPLE Ah, el techo es lo he hecho en esto Bueno, bueno Ahí lo oscuro, bebés ¡RENAZCAN! ¿Te imaginas que oscureo el que no estaba hablando? ¡Ay, perro! ¿Por qué no te quedaste quieto un segundito nada más? ¡Habilidad en enfriamiento! Fue cabeza de libro ¡Imparable! Gente, necesito comprar algo, un impulsador o algo ¡Aquí hay recursos! ¡Ay, perro! ¡Ay, qué culo! ¡Puta madre! ¡Recién bajaste el cuchillo! ¡Madre! ¡Está enojado! ¡Mi cabeza! ¡Cagas de risa! ¡Se enoja feo! ¡Me enoja feo! ¡Qué rato! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy, mi loco! ¡Está enojado! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Ojalá no me den la piña! ¡Que no me den la piña! ¡Que no me den la piña! ¡Que no me den la piña! ¡Oh! ¡Basta, perrito! ¡Vámonos, perro! ¡Uy, la zona! ¿Cómo habla? ¡Fierro, pariente! ¡Fierro! ¡Otra vez curándolos! ¡Oh, c***! ¿Qué fue? Creo que mi amigo, el King ese, tiene el sniper. ¡Oh, cae en los míos, cae en los míos! ¡Aquí en los míos! ¡Aquí en los míos! ¡Aquí en los míos! ¡Racha de asesinatos! ¡Uy, vinieron! ¡Llegó la banda del choclito, causa! ¡Llegó la banda del choclito! ¡Ay, cu***! ¡Vámonos, gente! ¡Está complicada tu situación, eh! ¡Quiero meterme ahí, gente! ¡Oh, la boca! ¡Dime que viene directa para acá! ¡No, no, no! ¡Oh, la boca! ¡Vaya! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No me jodan 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 Uy, le metí un cocochón Me metí un cocochón gente a ese Baja, le remate a este Racha de asesinatos Creo que hay una niña más arriba Uy, le bajaron mi compa No, me quiero de suerte Tío Tiro de suerte No te enojes por causa Si yo juego el colocador Pero el colocador es incómodo Otro celular si yo juego el colocador porque eres más de flaco Allá 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 A ver, si entiendo que se enoje Porque realmente quiere No te mueres No te confies Quiere sumar puntito gente Me gusta el negro Me gusta el negro Oigan 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 Diamante uno Diamantito uno Diamantito uno Oigan Me gusta el negro Teo 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 Gracias.